Georgina Cano ha superado muchas cosas en su vida, pero el cáncer de mamá fue algo que le dejó muchas enseñanzas. Yo sentí que me faltaba esa parte del apoyo emocional que tanto se requiere cuando se atraviesa por esta situación. Yo me preguntaba dónde estaban esas mujeres que estaban pasando por ese proceso o que habían pasado por ese proceso. Así surge Grupo Reto en Veracruz, que desde hace siete años ha apoyado a cientos de mujeres veracruzanas. Ella es Georgina Cano de Ricarte y es ciudadana del año en Veracruz.